¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues si Carlos Fusdemont no viene a Madrid, es muy probable que se active rápidamente una orden de arresto contra él. Es un joven de Uzbekistán, es un lobo solitario, según la policía. Los investigadores intentan ahora averiguar si tiene algún vínculo con el Estado Islámico. Vamos a Nueva York, José Ángel Abad. Afortunadamente es la excepción en una fiesta divertida, por lo general. Halloween es la noche de los disfraces y uno, uno ha sobresalido por encima de todos los demás. La justicia le reclama por rebelión, sedición y malversación, pero no parece que acuda a esa cita de mañana, eso es lo que dice. Del resto de los exconsellers que estaban con Fusdemont no sabemos nada, tampoco del expresidente catalán. Sí parece claro que los exconsejeros que se quedaron y que están ahora mismo en Barcelona van a ir mañana a la audiencia nacional. ¿Se les ha visto por casualidad, Pablo Icarán, por el aeropuerto del Prat? Pues estaremos pendientes, gracias Pablo. Y mañana será un día complicado, tanto en el Tribunal Supremo como en la Audiencia Nacional. Los jueces han decidido que declaren entre el jueves y el viernes todos los exmiembros del gobierno catalán con Carles Fusdemont a la cabeza. El fiscal piensa pedir prisiones provisionales. ¿Qué puede pasar? Pues a la misma hora mañana, muy cerquita también de la Audiencia Nacional, declaran también la presidenta del Parlamento catalán. Y además acaban de saber que sus estancias en esos barcos... Carles Fusdemont fue alcalde de Girona, allí tiene su casa y allí estuvo este fin de semana justo antes de viajar a Bruselas. Pero no todos sus vecinos son independentistas. Van a ver ahora que la inmensa mayoría de Vila Roja se ha teñido de banderas de España. Nos hemos dado una vuelta por allí. Ese terrorista atentó cerca del World Trade Center en un día en el que Nueva York se estaba preparando para celebrar Halloween. El ataque recuerda... Los investigadores creen que este terrorista actuó como un lobo solitario. Han encontrado, de hecho, José Ángel, una nota. Muchas gracias por esa última hora, José Ángel Abad. Volvemos con más noticias a nuestro país. Con un muerto y con un herido grave esta mañana en un incendio declarado en el barrio de San Gervasi, en Barcelona. En Barcelona, 11 dotaciones de bomberos se han tenido que necesitar, han tenido que intervenir para controlarla. Paradójicamente, hoy hemos sabido que uno de esos atracadores, el que se quitó la vida, le salvó la vida también a su vez a dos hermanos, cuando todavía es la otra cara de la fiesta, la de los excesos y de las peleas que se... Juana Rivas vuela ya rumbo a España después de un juicio que va a decidir quién se queda con la custodia de los dos niños. Hoy hemos conseguido hablar con Juana Rivas en exclusiva, justo cuando estaba regresando ya a despedirse otra vez de sus hijos. ¿Pero hasta cuándo? Bueno, pues a través de nuestras redes sociales hemos recogido sus dudas y sus preguntas sobre esa factura, la hipoteca que es una de las que se van a nos pesa cada mes. Hoy contestamos las preguntas. Este otoño que se nos está resistiendo nos puede dejar también sin pulpo. Las capturas han descendido en Galicia a menos de la mitad. Los marineros aseguran que estamos ante la peor campaña de pulpo de los... Y hoy en todo el mundo, hoy es el día de todos los santos, el día del año que más flores se venden aquí en España. Se mantiene la tradición de visitar los cementerios y en el cementerio de San Fernando, en Sevilla, más de los santos, los españoles cada vez celebramos más la fiesta de Halloween y lo hacemos con sentido del humor. Anoche el disfraz estrella fue sin duda el de Carlas Pusdemont. Y hoy queremos darles las gracias de corazón porque en este mes de octubre Antena 3 Noticias ha cerrado su mejor mes desde enero de 2016. Gracias por elegirnos para estar informados. Llegan ya los deportes. El Atleti casi casi eliminado de la Champions y en Atenas graves problemas de seguridad. Dos espontáneos llegaron hasta Leo Messi. En 10 segundos apenas se lo cuenta Rocío Martínez. Gracias de corazón y hasta mañana.